Buenas Pitu. Hola, buenas. Primero, ¿cuántas ganas hay de que comience ya la Liga? ¿Cuántas ganas tienes de volver a sentir ese gusanillo? ¿Y cómo ves al equipo para afrontar ese primer partido mañana? Bueno, muchas ganas. Yo creo que las pretemporadas no gustan a los jugadores por el hecho de que hay mucha carga física, muchos conceptos, muchos entrenos de mañana y tarde. Y evidentemente a lo que nos gusta a todos, incluido a mí como entrenador, es la competición. Ya empieza mañana en Miranda. Y con mucha ilusión. Bien, el equipo lo veo bien. Creo que hemos hecho una buena pretemporada. Pero bueno, eso hay que refrendarlo en el campo, sabiendo que evidentemente todavía no estamos ni mucho menos al 100%. A estas alturas es imposible. Pero bueno, intentar mañana plantear un partido bueno en la misma línea de estos partidos que hicimos en pretemporada e intentar empezar con buen pie. Hola, muy buenas, Míster. Quería hacerte dos preguntas, por un lado, que Sporting quieres que se vea mañana en Anduba, que es un campo tradicionalmente complicado por las dimensiones y demás. Y por otra parte, si firmarías antes del inicio de la pretemporada el llegar aquí con prácticamente casi todos los fichajes hechos, salvo eso, salvo los dos remates que quedan. Hombre, entiendo que lo deseable sería tenerlos ya todos. Bueno, pues me gustaría ver un equipo que hemos visto pinceladas ya esta pretemporada. Un equipo sólido en defensa. Un equipo con ganas de apretar o apretando arriba al rival, que el rival no se sienta cómodo. Y después siendo un equipo vertical e intentar llegar con muchos jugadores al área. Yo creo que eso es lo que queremos ver. Veremos a ver mañana lo que pasa. Sabemos que el campo, como dices tú, las dimensiones son las que son. Va a hacer mucho calor. Nos vamos a enfrentar a un rival también muy intenso. Con Joseba Echevarria todos los rivales son así. Gente muy joven. Gente también que viene con muchísima ilusión. Y va a ser un encuentro muy complicado. Y sí, en cuanto a los fichajes, evidentemente yo creo que Gerardo, la secretaria técnica entre todos, creo que se ha hecho un grandísimo trabajo. Creo que estamos todos muy contentos con las incorporaciones. Como dices tú, tal vez nos faltan esas dos pequeñas pinceladas por necesidad. Tanto en la parte de atrás como en la parte de arriba. Necesitamos ese par de jugadores, pero muy contentos y con muchas ganas. Buenas, Pitu. Quería preguntarte una valoración sobre la renovación de Yuca, que ha sido un poco la noticia de ayer para toda la afición del Sporting. ¿Cómo están los jugadores de banda? Si ya ves a Johnny para ser titular, ¿cómo está Jordan? ¿Qué tal está Hitor también? Si tienes dudas en esa parcela. Bueno, la renovación de Yuca creo que es una alegría para todos. Todos sabemos lo importante que ha sido Yuca estos últimos años en el Sporting. Su capacidad goladora, su compromiso. Creo que es un jugador muy importante para nosotros. Bueno, Hitor no está. Hitor no ha entrenado todavía con el grupo. Tiene esa molestia que se produjo en Alicante, en ese partido contra el Cartagena, en el gemelo. No ha entrenado con nosotros. Jordan es un futbolista que sí, que puede tener minutos, incluso ser titular. Lleva ya una dinámica buena con nosotros. Y Johnny hay que tener paciencia. Hablamos de un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar. Ya ni amistosos. El otro día su primera participación fue contra la Viles. 45 minutos. Y acabó bastante cansado. Pero es normal. Tenemos que tener paciencia con él. No solo por su estado de forma, sino por su posible riesgo a leccionarse. Entonces, tenemos que ser pacientes. Hola, Pitu. Hola, Juan. Con la ausencia de centrales, que solo tienes a dos disponibles, ¿das por buena la prueba con Grajera? ¿Le ves de verdad jugando en esa posición, por ejemplo, mañana? Sí, es una opción. Y Jordi Pola también. Y Jordi Pola también. Yo creo que han sido los cuatro centrales que más se han jugado esta pretemporada. Jordi Pola, José, Cali y Pablo Insúa. Ya José, el año pasado, participó en dos partidos conmigo por circunstancias. Contra el Huesca, un poco en los minutos finales, y contra el Fuenlabrada, que se lesionó Berrocal al principio del partido. Y actuó en esa posición. Y creo que es un futbolista que sí, que puede actuar en esa posición perfectamente. Y es una posible alternativa. Hola, Pitu. Muy buenas. Tienes la sensación de que los fichajes que faltan van a marcar dónde puede estar el Sporting. Son tan importantes como para eso, para marcar dónde puede estar el equipo. Y luego, situación Fran Villalba. O sea, ¿te planteas un escenario en el que Fran Villalba esté en el Sporting el resto de temporada? Gracias. Primero, bueno, esos dos fichajes no se harían completar la plantilla. No se harían completar la plantilla. A partir de ahí, si es clave para ver dónde podemos estar, pues bueno, no lo sé. No sé yo. Creo que la competición lo dirá. Sabemos lo que es la segunda división. Es una competición larga, igualada, muy difícil, muy difícil. Yo creo que el año pasado se vivieron momentos que es lo que significa esta competición. Que un equipo que iba último, la Corcón, pues gana a Leibar la última jornada y le fastidia el ascenso directo. Pues esto es lo que hace la segunda división tan competitiva. Creo que además vamos a vivir, creo que va a haber más nivel. Creo que los equipos, no solo los tres que bajan, que parten con esa ventaja de presupuesto como son Granada, Levante y Alaves. Creo que hay equipos que se han reforzado muy bien y que han hecho equipos potentes. Segundo, la situación de Fran Villalba. Bueno, Fran Villalba es un jugador que no quiere estar en el Sporting. Yo me reúno con él el primer día y su deseo es no continuar aquí. Ya es una cuestión del club y de él. Yo evidentemente quiero jugadores que estén implicados en el proyecto y que quieran jugar aquí. Si es una situación que respeto por parte de él, pero si evidentemente no quiere jugar en el Sporting, pues para mí no cuenta. Buenas, Pitu. En ataque, salida de balón rápida, intentar ser verticales. En defensa, al perder el balón una presión intensa tras pérdida, recuperar el balón cuanto antes para de nuevo esa verticalidad. Eso se ha intentado trabajar esta pretemporada. Quería saber cuál es el aspecto de esas señas de identidad que quieres para este equipo. Ha sido el que más mejorías notado en esta pretemporada. Y si hay algún jugador en concreto que en uno de esos aspectos digas tú que haya mejorado más o si ha habido una mejoría en global. Gracias. Yo creo que tenemos que mejorar en todos los aspectos. Todo lo que has enumerado es correcto, es cierto. Pero tenemos que mejorar. Cuando digo que no estamos al 100%, no solo en el físico, sino en esos aspectos tenemos que mejorar mucho. Pero bueno, evidentemente todavía es el principio de liga. Sí que creo que hay una implicación muy importante por parte de los jugadores. La verdad que estamos, el cuerpo técnico, muy contentos de cómo está entrenando el grupo. De la humildad que hay en el grupo, de los jugadores nuevos, esa humildad y lo que queríamos. No solo de fichar buenos futbolistas, sino gente que sumase en el vestuario, lo estamos viendo. Bueno, eso es importante. Primero crear un buen grupo. Creo que lo hay. Y a partir de ahí, pues bueno, ya vienen los partidos. Y lo que dices tú, esas señas de identidad que a mí me gustan, todavía tenemos que mejorarlas mucho. Pitu, yo creo que todos coincidimos en que no se puede exigir el ascenso, ni mucho menos. Lo que pasa es que la última vez que estuviste al frente de un proyecto así, se subió perdiendo dos partidos. ¿Qué diferencias hay entre este equipo y aquel? ¿Y por qué si aquel lo consiguió, este no lo puede conseguir? ¿O crees que hay que ser más prudente para pensar que lo puede hacer? A ver, en aquel momento nadie pensábamos que íbamos a ascender. Eso es una realidad. Por las circunstancias, ya no quiero recordarlas. Se habían juntado circunstancias económicas y deportivas que no podíamos fichar. Pero bueno, aquel grupo fue increíble. Yo creo que no el grupo ahora mismo y con esto no tal. Yo creo que no tenemos equipo para ascender. Es una realidad. Ahora, la competición dictaminará dónde estamos. Yo mi misión, y lo he dicho en la primera rueda de prensa, es que este equipo cada vez sea mejor y competir cada partido. A partir de ahí, pues, volveremos a ver dónde estamos y por lo que peleamos. Hace poco más de mes y medio hubo un cambio muy importante en el club, como es el cambio de accionareado. Quería saber si tú te esperabas el día antes de empezar la liga, tener una plantilla como la que tienes. Luego, en esa variedad de los puestos, sobre todo en el centro del campo, querías saber si es una opción poder escorar a Pedro en banda derecha para poder dar más juego a otros jugadores por dentro. Yo con la plantilla, lo acabo de decir, estoy encantado. Estoy muy contento, no solo por los buenos jugadores que son, sino por lo humildes que son. Me encantan. Jugadores, además, que es el caso de Joni o de Cote, que conocen ya al club, me conocen a mí, y después los que han venido, que son chavales espectaculares. Bueno, puede ser una opción. Como dices tú, la de Pedro en banda no me la ha planteado de momento. Sí que me la ha planteado en su día, que jugué en Huesca el primer partido, cuando estuve aquí. Pero bueno, creo que en ese puesto de pivotes posiblemente sea el puesto donde mejor estamos en cuanto a número y en cuanto a diversidad de formas de jugar y de los pivotes que tenemos. La verdad que nos da muchas opciones. Jugar cualquiera o dos de ellos, jugar incluso con tres, con esa llegada de Zarfino, que Zarfino es un futbolista que prácticamente puede ser un segundo punta. Con esa presión que nos puede dar el propio Gio o Pedro, si juegan en esa posición más adelantada. Bueno, es un poco... Me pueden dar muchas opciones. Bueno, para eso son las plantillas. Y para eso, como entrenador, me viene muy bien el hecho de que cada partido poder prepararlo a lo mejor de una forma distinta, buscando esa versatilidad de los pivotes, como dices tú, y poder plantear el partido de una forma u otra. Pitu, siempre hablamos del central y del delantero. No sé si esperas o puede haber un tercer fichaje, o como mucho serían dos. Y la otra es Keipo. Has contado mucho con él en la pretemporada. ¿Qué te está pareciendo? ¿Cómo ve su evolución? Bueno, en principio, de momento, estamos los que estamos. A ver si se puede hacer por número. Te vuelvo a repetir sobre todo el puesto de central. Creo que necesitamos un jugador ahí. Y el de delantero yo creo que también un poco un delantero, un poco más de referencia, más tipo Yuka. Después, si viene otro tercer jugador, no se ha hablado. No hemos hablado en ese aspecto. Y después, el tema de Keipo, pues bueno, es un chico que ha hecho muy buena pretemporada y que estamos muy contentos con él. A partir de ahí, veremos a ver lo que sucede, si mañana juega, no juega, cómo es su evolución. Pero lo que no queda duda es que Dani estamos muy contentos y es un futbolista que la pretemporada lo ha hecho fenomenal y por eso está en la convocatoria para mañana. Buenas, Pitu. Otro de los nombres que aparece en la convocatoria es el de Diego Sánchez, que no ha formado parte de la lista inicial de la pretemporada para el lateral izquierdo. ¿Cómo lo has visto y por qué has tomado esta decisión, sobre todo en las últimas semanas, desde que debutara en Amistoso? Bueno, un poco estaba planificado el hecho de hacer la mitad de la pretemporada a David Arguelles, por un lado, y después a Diego, por otro. Bueno, sencillamente porque pienso que, bueno, he visto mejor a Diego estas semanas, por eso lo he metido en la convocatoria. No significa que por eso a lo mejor el próximo sábado pueda venir David. Creo que tenemos ahí la posición de Estacote y después sí que es cierto que hay la opción de poder jugar Pol en esa posición también, que lo ha hecho en el Fonlabrada muchos partidos el año pasado. Pero bueno, creo que Diego también, parecido a Kipo, estos dos partidos que ha jugado con nosotros, me ha gustado, lo ha hecho muy bien y me ha transmitido esa confianza de poder llevarlo. ¿Tienes decidido ya el portero? ¿Lo tienes claro? Sí, tengo decidido el once. ¿El entero? Sí, sí, sí. Sí, sí. Si no, si espero mañana, tendría dudas. Pero bueno, no te lo puedo decir, Juan. Sí, sí, pero tengo decidido ya el once, sí. Sí, míster, quería preguntarte otro nombre que figura en la convocatoria, es el de Campuzano, que ha tenido participación en la pretemporada. Yo no sé si ha cambiado un poco el criterio del club en torno a él o estáis satisfechos con la pretemporada que ha hecho, hay posibilidades de que continúe. A ver, el caso de Campu y de Nacho es parecido. Creo que, igual que hablábamos antes, el caso que me preguntaste por Fran Villalba, el caso de Campuzano y de Nacho. Me han demostrado su profesionalidad. Creo que han hecho una pretemporada muy buena. Han demostrado ser dos chicos excelentes y estoy muy contento con ellos. Sí que es cierto que yo he hablado con ellos que lo van a tener complicado. Yo no quiero mentirles. A partir de ahí, lo dije en la rueda de prensa, si por lo que sea no salen, pues será uno más. Y a partir de ahí, pues se lo tendrán que ganar partiendo de esa situación de que yo les dije que no lo van a tener fácil. Pero su comportamiento es de 10, por no decir de 11. Estoy muy contento con ellos. Y Campu mañana y Nacho vienen convocados y pueden jugar en cualquier momento del partido. Sobre Gaspar Campos, antes hablábamos de equipo. Juega en la misma posición. Pitu, no sé si os planteáis con Gaspar una salida en forma de cesión. Si contáis con él para la temporada, ¿cómo está la situación de Gaspar? Sí, es una posibilidad que hemos planteado. Con él, bueno, creo que todavía nos quedan tres semanas. Vamos a ver qué sucede. Pero sí que es cierto que no solo pensando en... Más que nada pensando en Gaspar. Yo hablé con él y creo que, bueno, sí que es cierto que en esta pretemporada lo he visto atascado, lo he visto mentalmente no bien. Creo que es un jugador que tiene potencial, pero no lo ha mostrado. No lo ha mostrado. Bueno, es una posibilidad de que pueda irse cedido. Creo que hay que hablar con el chico. Él también tiene que estar convencido de esa posibilidad. Y si no lo ve claro y se queda, pues lo mismo, pues será uno más y ya ganarse el puesto. Esa última posición a reforzar es precisamente la del defensa central. ¿Es Víctor Laguardia un nombre real para el club como posible incorporación o está complicado el tema? Gracias. A ver, Víctor Laguardia, que te voy a hablar yo de Víctor, es casi mi segundo hijo deportivo. Lo quiero muchísimo. Es un futbolista que lo he tenido yo en el Alavés y es un ejemplo en todos los sentidos. No es fácil que Víctor Laguardia venga aquí. Ojalá pudiese ser esa posibilidad, pero no te voy a decir que es imposible, pero vamos, es muy muy difícil.